Y de acuerdo con las autoridades del Observatorio Ambiental, ya no se registraron sismos en el departamento de San Miguel y los que se registran en el área metropolitana de San Salvador han bajado intensidad y frecuencia. La falla que ha generado el enjambre sísmico en el área metropolitana de San Salvador ha provocado 523 réplicas hasta las 7 de la mañana de este lunes 17 de abril. De ese total, al menos 54 han sido sensibles. Ya todos son de una magnitud mucho más moderada que lo que tuvimos al inicio, pero de momento se siguen registrando sismos todavía aquí en el área metropolitana de San Salvador. Mientras que en San Miguel la serie sísmica se ha dado por finalizada en vista que pasaron más de 48 horas de que no se registrara un evento más en esa zona. En cuanto a las condiciones climáticas, los expertos pronostican calor sofocante y probabilidades de lluvias aisladas de moderada intensidad en el norte y occidente del país. El ambiente sí continúa muy cálido durante este periodo y es que las temperaturas en el oriente del país inclusive alcanzando los 41 grados ya. Estamos a mediados de este mes y estamos alcanzando justamente ya hasta los 41 grados en el oriente del país y las mínimas alcanzando los 26 grados estas últimas en horas de la madrugada únicamente. La zona centro y el occidente alcanzando 35, 36 grados en algunos puntos y las mínimas rondando los 21 grados. O sea que tenemos un ambiente que inclusive por las noches es muy cálido sobre el país. Por el ambiente caluroso, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, principalmente en horas de mayor insolación.